Música Ñam, Ñam, el dragón escupe fuego, vuela por el cielo y es un gran comilón. Ñam, Ñam, el dragón no come carne ni pescado, le chifla los helados sobre todo de limón. Ñam, Ñam, el dragón tiene fuerza y energía calorífica por su dieta de vapor. Ñam, Ñam, el dragón, Ñam, Ñam, y su dieta de vapor, vapor, vapor. Ñam, Ñam, el dragón va por el jengibre y por el mojo picón. Ñam, Ñam, el dragón va por el chile picante y la guindilla colorada. Ñam, Ñam, el dragón va por el ajo crudo, el wasabi y las cinco pimientas. Ñam, Ñam, el dragón y aún con todo eso, Ñam, Ñam, el dragón se enfermó y estornudó. Ñam, Ñam, el dragón, escupe fuego. Ñam, 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 el dragón, vuela por el cielo y es un gran comilón. Ñam, Ñam, el dragón no come carne ni pescado, le chifla los helados sobre todo de limón. Ñam, Ñam, el dragón tiene fuerza y energía calorífica por su dieta de vapor. Ñam, 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 el dragón, Ñam, Ñam, y su dieta de vapor, vapor, vapor. Va por el jengibre y por el mojo picón. Ñam, 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 el dragón. Va por el chile picante y la guindilla colorada. Ñam, 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 el dragón. Va por el ajo crudo, el wasabi y las cinco pimientas. Ñam, 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 el dragón. Y aun con todo eso Ñam, Ñam, el dragón se enfermó y estornudó. ¡Ah, pichus, pichus, pichus! ¡Salud, dragón! ¡Ah, pichus! ¡Ah, pichus! ¡Ah, pichus! ¡Ah, pichus! ¡Ah, pichus!